Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí daros la bienvenida a las segundas jornadas sobre humanidades digitales en nuestra universidad. Como vicerectora y en nombre de toda la institución, agradezco profundamente la presencia de cada uno de vosotros en estas jornadas, compañeros, estudiantes y al final entusiastas de las disciplinas que hoy convergen en esta jornada. Estamos reunidos en estas segundas jornadas para debatir un tema que no solamente está en la vanguardia de la tecnología, sino que también se encuentra profundamente entrelazado con el espíritu humano, que es la inteligencia artificial y su integración con las humanidades. En un mundo que está cada vez más dominado por la tecnología, y lo vemos cada día, estamos totalmente digitalizados, por decirlo así, y estamos dominados por algoritmos y por datos, podría parecer que las humanidades están muy distantes de esta situación y que podrían quedar en un segundo plano. Pero sin embargo, yo creo que estos campos del saber, lejos de estar distanciados, son más necesarios que nunca y deben revalorizarse en el contexto actual de la inteligencia artificial. Las humanidades digitales no son un campo nuevo, pero la rapidez con la que han evolucionado en los últimos años es verdaderamente impresionante. Nos ofrecen herramientas y métodos que pueden ampliar la comprensión de textos clásicos, que podría parecer algo impensable en este momento, facilitar el acceso a artefactos culturales y crear nuevas formas de expresión artística y cultural desde dimensiones que hace diez años no podríamos haber imaginado. Además, el análisis de grandes volúmenes de datos, que cada vez tenemos más cercanos, por medio de herramientas de inteligencia artificial, pueden ayudar a revelar patrones y conexiones que antes eran completamente desconocidas. Así que no, estoy segura y puedo afirmar que las humanidades gozan de buena salud y son más necesarias que nunca, en mi opinión. Durante estas jornadas veremos cómo las nuevas herramientas nos pueden ampliar las posibilidades no sólo de investigación, que creo que son muchas, como vamos a ver a lo largo de la jornada, sino también ver nuevas posibilidades de integrar estas herramientas en la docencia. Ya que, o teniendo en cuenta que en muchos casos yo creo que es uno de los problemas fundamentales, las perspectivas éticas y críticas que esta integración de estas nuevas herramientas van a conllevar. Estas jornadas no serían posibles si ya es el segundo año que se organizan sin el entusiasmo y el trabajo y la dedicación de un grupo de personas que trabajan día a día en esta facultad. Doy las gracias a la Facultad de Filosofía y Letras por este trabajo, Dunia, a todo el equipo Javier, a todo el equipo de Canal, que está aquí también en AR. Muchísimas gracias porque creo que estas jornadas son necesarias en el momento en el que estamos y ayudan a poner en valor el gran trabajo que se realiza día a día en esta facultad, también en otras, pero las humanidades tienen que estar presentes en esta transformación digital. Así que muchísimas gracias por diseñar por segundo año consecutivo estas jornadas. Espero que las disfrutéis, que aprendamos todos mucho. Yo voy a acompañaros durante toda la mañana y estoy segura de que van a ser un éxito. Así que muchísimas gracias y bienvenidos a estas jornadas. Ahora tiene la palabra Javier Castán, el decano de la facultad. Pues buenos días a todos y buenos días a todas. Yo poco puedo añadir porque la verdad es que has dicho todo lo que creo que yo sería capaz de llegar a decir entendiéndolo. Soy consciente de la enorme importancia que tienen estas jornadas, que tengan esta continuidad. El año pasado ya se puso de manifiesto algo que muchos desconocíamos, yo el primero, y era en qué medida las nuevas tecnologías, las tecnologías, las herramientas digitales se estaban utilizando por parte de investigadores de nuestra facultad y esas jornadas sirvieron para darnos a conocer, para que ellos nos mostraran algo que en gran medida desconocíamos. Este año las segundas jornadas sobre esa base se refieren a la inteligencia artificial y yo me confieso entre los que cada día se asombran ante los avances de esta herramienta tecnológica y cada día la observan con temor. Porque, digamos, no me ha aproximado de ellas ni voy a ser capaz de utilizar algunas de estas herramientas tecnológicas. Pero soy consciente, como decano de la facultad, que el futuro de las humanidades tiene, entre otros, campos este, que sí que habitualmente decimos las empresas tecnológicas buscan cada vez más personas, graduados y expertos en humanidades para, pero en el fondo necesitamos convencernos y creérnoslo. Yo creo que unas jornadas como estas nos lo van a demostrar, ¿no? Así que yo efectivamente agradezco muchísimo que todos estéis aquí, que nos acompañéis esta mañana, que nos disipéis dudas, que nos enseñéis, que nos mostréis. Y yo soy el primero que tengo tanto, tanto que aprender, que, bueno, pues no puedo más que agradeceros y, digamos, cerrar mi intervención porque el tiempo apremia y hay mucho que oír y mucho que decir. Y, bueno, pues que declarar, aunque debes decirlo tú, que quedan abiertas estas segundas jornadas de Humanidades Digitales e Inteligencia Artificial. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos